Pues tal y como les anuncié a ustedes al principio del programa, les quiero presentar a ustedes la nueva diversión. En esta cajita vienen estos elementos que son precisamente la nueva plataforma de entretenimiento SIBO. SIBO es una marca. SIBO les trae esta plataforma que incluye precisamente una plataforma, un control, un teclado y cinco videojuegos precargados, completamente en español para toda la familia. Ahora sí, en este elemento, en esta plataforma SIBO, ustedes tienen todo lo necesario para pasarse muchas, muchas horas, muy divertido ahí en casa, toda la familia, muy fácil de conectar, solo necesitan tener un televisor, y en ese televisor precisamente van ustedes a conectarse y de ahí van a poder ustedes disfrutar en esa pantallota grande o chiquita la que ustedes tengan. SIBO les brinda la oportunidad de una conexión a internet también, inalámbrica, sin necesidad de computadora, ni contratos tarifarios. Ustedes podrán navegar para hacer sus tareas, checar su correo y estar en contacto con sus cuates y con la familia en una forma segura. Ah, y una cosa más. A partir del 19 de abril, SIBO les ofrece en exclusiva un nuevo videojuego con los personajes más importantes que se llaman Totó, Willy y Confi, que son los de Huevo Cartoon. Los personajes de Huevo Cartoon van a participar en un nuevo juego a partir del 19 de abril que SIBO les va a ofrecer. Con SIBO aprende, juega y conéctate. Esa es la nueva plataforma que tiene SIBO para toda la familia en este país maravilloso que se llama México.